¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando todavía? Estoy despierto, ¿no? ¿Por qué me puedo mover? A ver... No, no, es verdad, no me puedo mover. Mierda, me ha pasado. Estoy en mitad de una parálisis del sueño. A ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo todos, eh. Bueno, tranquilo yo. Esto no es para tanto. A ver, respiración. Vale, normal, me controlo. Ojos. Bueno, mejor los cierro y así me evito visiones innecesarias. Y a ver, ¿cómo era esto de vivir una parálisis del sueño? Durante la Edad Media, los afectados recibían visitas de brujas, ánimas o entidades demoníacas durante la noche. En Canadá, es común el mito de la vieja bruja, que viene a sentarse sobre los que duermen plácidamente. En Japón existe el Kana Shibari, un tipo de demonio nocturno que paraliza a sus víctimas y les roba la respiración. Como dicho más popular, y que algunos apuntan a su origen en México, tenemos la expresión subirse el muerto, donde el alma de un fallecido se sitúa sobre la persona que duerme paralizándola. Y muchas más historias, donde se implican espíritus, demonios o incluso abducciones alienígenas, describen este tipo de sensaciones extrañas justo después de despertar. Y todas hablan del mismo terrorífico efecto, la parálisis del sueño. Según las estadísticas, no es algo común que ocurra, teniendo en cuenta el tiempo que pasamos durmiendo. Pero todos hemos escuchado alguna historia de alguien que lo ha vivido, incluso puede que ese alguien seas tú. Y seguro que no te llevaste una buena impresión. Vamos, digo yo. Y no es de extrañar. Te despiertas, abres los ojos, pero no puedes moverte. Sientes que te ahogas, te cuesta respirar, como si algo te presionara el pecho. Te angustias, y te angustias más cuando algo raro empieza a sonar en tu cuarto. Algo que se mueve y se acerca a ti. Es ese algo lo que te impide respirar. Una figura extraña o directamente terrorífica. O algo que te atraviese o te toca o te levanta de la cama. Estas son las impresiones más comunes que nos encontramos en las narraciones sobre parálisis del sueño. Bueno, cada uno tendrá su historia, se parecerá un poco más a esto. Así que, bueno, si has vivido alguna, te animo a que la compartas con los demás en la caja de comentarios. Y ya de paso, suscríbete si no lo has hecho ya. Pero, visto desde un punto de vista más descriptivo y objetivo, estos son los síntomas. Dificultad para respirar con normalidad. Por eso esa sensación de asfixia o presión en el pecho. Se sigue teniendo la capacidad de mover los ojos cuando te despierta, aunque hay casos en los que ni siquiera puedes abrir los ojos. Alucinaciones visuales, como visiones de figuras extrañas en el cuarto, que a veces se pueden percibir como amenazantes. Alucinaciones auditivas, pues basadas en siseos, zumbidos, golpes, chillidos, silbidos, chasquidos, pisadas, susurros, etc. Alucinaciones kinestésicas, como sensación de caída de la cama, o de levitación, vibraciones que atravesan todo el cuerpo, hormigueo y muchos otros tipos. Y, por supuesto, a causa de todo lo anterior, pues sensación de ansiedad, de angustia y de miedo. La parálisis del sueño está clasificada como una parapsomnia del sueño REM, o en español, sueño MOR. Y para aquellos que les pille esta palabreja MOR un poco rara, saber que mientras dormimos, atravesamos diferentes fases. Y entre ellas no podemos encontrar la fase de ondas lentas, o sueño NO MOR, y la fase de ondas rápidas, o sueño MOR, que se caracteriza porque podemos ver cómo se mueven los ojos incluso por encima de los párpados. Por eso las siglas MOR, Movimientos Oculares Rápidos. Aunque, para saber más sobre estas fases del sueño, tenéis esta serie que trata sobre eso mismo, sobre el sueño. Aquí os dejo el primer episodio, que es donde se explica. Durante el sueño MOR se desconecta el lóbulo frontal del cerebro para no procesar conscientemente las imágenes oníricas y no reproducir sus movimientos. Cuando hablamos de desconectar, no estamos diciendo que se apague, ni nada por el estilo, esa parte del cerebro, sino lo que decimos es que el lóbulo no tiene en cuenta las actividades que se están produciendo en el resto del cerebro. Por eso los sueños son tan azarosos e ilógicos. Imaginaos tener que procesar todas las imágenes oníricas. De hecho, si fuera así, no soñaríamos. Simplemente, bueno, recordaríamos cosas o sería imaginación. Es más, es a la hora de recordar un sueño cuando le damos orden lógico, porque lo estamos procesando conscientemente, ayudados por nuestro lóbulo frontal. Durante el sueño, esa narrativa no existe. También pasaría que a la hora de soñar reproduciríamos los movimientos que haríamos durante las escenas oníricas. De hecho, cuando esa desconexión no funciona del todo bien, se suelen sufrir otras parasomnias, como el trastorno de conducta del sueño en fase REM, donde el paciente puede llegar a tener pesadillas muy violentas y realizar movimientos de defensa que terminan reaccionándolo a él mismo o a su compañero o compañera de cama. Pero volvamos al tema. ¿Qué tiene que ver entonces el sueño mor con la parálisis? Porque todo esto ocurre cuando nos despertamos, no mientras dormimos. Y ahí está la clave, en lo que ocurre justamente cuando nos despertamos. Si sufrimos una parálisis de sueño, al despertar, no todo nuestro cerebro se despierta con nosotros. El resto de nuestro cerebro sigue en fase MOR. No ha habido esa reconexión completa del lóbulo frontal. Por eso, cuando estamos conscientes en esta circunstancia, podemos mover a duras penas los ojos. Pero el resto del cuerpo sigue movilizado por la fase MOR. Y por eso surge esa sensación de ahogo, puesto que en el sueño MOR la respiración es más irregular. Y claro, nos cuesta pillar el ritmo una vez despiertos. Y vale, toda esta explicación con el tema del cerebro está muy bien. Pero, ¿y las presencias? Esas presencias son alucinaciones hipnagógicas que pueden afectar a cualquiera de nuestros sentidos. Y que además podemos vivir en cualquier momento. Las alucinaciones hipnagógicas son frecuentes en momentos de mucho estrés o de esfuerzos mentales muy prolongados. Durante la noche, nuestro cerebro quiere llegar a un equilibrio. Y a veces, la actividad neuronal está tan saturada que termina produciendo sensaciones que no existen. Es muy común sufrirlas, por ejemplo, después de una ronda de exámenes muy exigente. Pero, estamos hablando de alucinaciones. No son reales, ni tampoco son una amenaza. No nos van a hacer nada, por mucha angustia con la que vivamos sus presencias. Porque sí, hay alucinaciones que son peores que un escribo. Y en realidad, a grosso modo, esto es todo. Una parte de nosotros se despierta, pero la otra todavía sigue durmiendo. Y por eso, estas consecuencias. Pero claro, si no sabes nada de esto, es normal que al despertar en estas circunstancias, te dé un poquito de midete. Porque además, la sugestión también hace que se viva esto como algo muchísimo más grave de lo que realmente es. De hecho, estos episodios de parálisis pueden durar desde unos pocos segundos hasta, como máximo, un par de minutos. Y ya está. Y entre la angustia que se genera y el estar todavía medio dormido, pues como que no calculamos muy bien el tiempo que pasa. Aunque en realidad, da igual. Es angustioso vivirlo incluso cuando sabes lo que es. Y aquí me incluyo yo, porque esta intro que hicimos al principio del vídeo no es casual. Fue lo que yo pensé una vez que sufrí parálisis del sueño. ¿Y cómo le dice Frente? Pues bueno, una cosa que quede clara. Yo actué según mi criterio y conociendo además en qué consiste esto. Pero esto no significa que sea la solución definitiva y todos los que pasen por una parálisis, pues tengan que hacerlo de la misma manera que lo hice yo. Aún así, quiero que os quede claro un par de cositas que seguramente se os servirán. En primer lugar, tendrás que saber identificarlo. Pero vamos, tampoco es tan difícil. Y si acabas de despertar y sientes que no puedes mover ni un músculo, pues ya sabes que estás en mitad de una parálisis. Si lo has identificado, quiero que tengas en cuenta que por muy angustiosa que sea la vivencia, no es nada peligroso. No te va a pasar nada malo. Fíjate en el movimiento de los ojos y si los puedes mover y hacia dónde. Muchos aconsejan esto para poder salir pronto de la parálisis, pero en el momento que seáis consciente del movimiento de vuestros ojos, pues bueno, podéis hacer lo que mejor se os ocurra. Yo personalmente lo que hice fue cerrarlos y así me ahorraba el hecho de ver cualquier tipo de alucinación fea. Concéntrate en la respiración. Importante para calmar la angustia. Hazte consciente de cómo respiras y regula esa respiración. Concéntrate en una parte del cuerpo e intenta moverla. Yo me puse en plan Kill Bill cuando intentaba mover el dedo gordo. Mueve el dedo gordo. Mueve el dedo gordo. Mueve el dedo gordo. Mueve el dedo gordo. Y así pues hasta que consigas moverlo. Y una vez que lo consigas, pues ya habrás salido de la parálisis. Y como consejo adicional que lo he encontrado, pues en base a lo que dicen los expertos, puedes también visualizarte a ti mismo moviéndote. Porque hay personas que se dejan llevar por esa sensación extraña y extracorpórea. Pero si puedes eliminarla imaginando que te mueves, posiblemente salgas de ella antes. Recuerdo, estos son mis indicaciones. No significa que sean las únicas. Son las que me sirvieron a mí para salir de un episodio que me duró nada. Segundos. Y otros consejos, como he indicado, son recomendados por especialistas del sueño. Lo podéis ver todo en las referencias de la descripción porque es por si queréis más información. Pero por ahora vamos bien. Seguro que los estéis preguntando, pero no existe una causa definitiva de la parálisis del sueño. Lo que sí coinciden los expertos es que es más probable vivir un episodio después de una privación de sueño severa. O lo que es lo mismo después de dormir poco. Pero ante eso, pues también tienen sus recomendaciones para evitar caer en las parálisis. Y bueno, en definitiva, para recobrar la salud del sueño. Mantén una buena higiene del sueño. Es decir, establece un horario fijo para irte a dormir. Procura dormir entre 7 u 8 horas al día. Cree un ambiente adecuado para dormir. Que sea tranquilo, relajado y sin ruidos. 2. Evita realizar actividades estimulantes antes de irte a dormir, como por ejemplo ver la televisión, o hacer uso de aparatos como el móvil, o la tablet, o el ordenador, etc. 3. Evita el consumo de bebidas estimulantes o con cafeína a partir de la tarde. 4. Hacer ejercicio de forma regular, pero evitando realizarlo en las últimas horas del día. 5. Reduce el estrés diario, y para ello puedes aprender técnicas de reacción, hacer yoga, pilates, meditación, etc. 6. Hacer alguna actividad relajante antes de ir a dormir, como tomar un baño caliente, o una infusión relajante antes de irte a dormir. Aclaro que las parálisis del sueño no son trastornos en sí mismos, solo son episodios de parasomnias, que como veíamos al principio le puede pasar a cualquiera, y aunque se vivan con mucha angustia son inofensivas. 6. Pero, si resulta que estás viviendo más parálisis del sueño de los normales en poco tiempo, y no se corrige ni con las indicaciones que hemos dado de los profesionales en este vídeo, en tal caso sería prudente visitar a un especialista, puesto que, aunque no son trastornos en sí dicho, sí pueden ser síntomas de alguno. 7. Pero esto es solo una recomendación en caso de que tengáis muchos en poco tiempo, no me sé de dramáticos. Espero que este vídeo os haya dado algo en que pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, suscríbete si no lo has hecho aún, y gracias por vuestra atención, nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!